Entonces, vamos a hacer algunos cálculos, pero para ello tenemos que recordar algunas equivalencias. Vamos a recordar algunas equivalencias. Entonces, ¿cómo yo voy a calcular el volumen de agua en este metro cuadrado de suelo? Entonces, el volumen de agua en ese metro cuadrado de suelo yo lo puedo calcular de esta manera, de esta formulita, esta formulita de acá, esta de aquí, me lo voy a llevar, me lo voy a llevar, a ver, vamos a ver, lo voy a llevar al otro lado, acá, a mi pizarra, lo voy a pegar aquí, lo voy a pegar por ahí, lo pego ahí, a ver, no sé qué pasa ahí, ya, ahí lo vamos a pegar, lo pego ahí, ahí tengo mi formulita. Entonces, llego para acá y tengo que aplicar esa formulita, porque ¿cómo calculo yo el área, no, digo el volumen de, en este metro cuadrado? Yo tengo que multiplicar el área, el área de este, de este, de este volumen, el área, el área de este volumen multiplicado por la altura. ¿Cómo calculamos el volumen? El área de la base por la altura, ¿cierto? El área de la base por la altura. Pues, este de acá es un, es como un pequeño, que sé, un prisma, un prisma, claro que es un prisma. Entonces, vamos a calcular el área de la base por la altura. Entonces, este volumen expresado en litros debe ser un litro, ¿cierto? Vamos a ver. Muy bien, para eso necesitamos nosotros alguna equivalencia. ¿Cómo calculamos nosotros esta área, esta área? Sería un metro por un metro, sería un metro cuadrado. Pero, a mí me conviene, a mí me conviene, este, hacerlo de la siguiente manera. Fíjense acá. La primera equivalencia que necesitamos saber es de que, a ver, vamos a ver acá. Oye, voy a escribir acá. Un litro, vamos a ver, hay que decir, un litro es igual, a ver, vamos a ver, un litro es igual a mil centímetros cúbicos. ¿Eso es correcto, jóvenes? ¿De que un litro es igual a mil centímetros cúbicos? ¿Está bien eso? ¿Es correcto, jóvenes? Por favor, contéstenme por ahí con un sí nada más y yo voy a entender que me están escuchando y que nos estamos entendiendo. ¿Está bien? Sí, ingeniero, es correcto. Sí. Es correcto, correcto, muy bien, muy bien. Un litro es, sí, es, ajá, muy bien. Entonces, un litro es equivalente a mil centímetros cúbicos. Muy bien. Por otro lado, por otro lado, jóvenes, por otro lado, a mí me conviene, ahora, esta área sería un metro cuadrado, pero un metro es equivalente a cuánto? Un metro, este metro de acá es equivalente, este de acá, voy a escribir también, voy a escribir por acá, de que un metro, un metro lineal, un metro, es igual a cien centímetros. ¿Correcto? ¿Eso es correcto? Es correcto también, claro, un metro tiene cien centímetros, eso no es, eso es indiscutible, así es, eso es así, correcto, un metro es igual a cien centímetros. ¿Por qué hago todo eso? Vamos a hacer una pequeña conversión de una manera muy simple, pero es necesario tener presente estas equivalencias. ¿Qué más? Un litro es igual a mil centímetros cúbicos, es correcto. Y después necesito saber de que un centímetro, a ver, a ver, vamos a colocar eso también acá, un centímetro es igual a diez milímetros. Ahí está. Eso también es correcto. Ahí está. Un centímetro es igual a diez milímetros, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eso también es correcto. Eso también lo voy a tener presente ahí, ahí está. Eso lo necesito. Tien milímetros. ¿Qué más? ¿Qué más necesito? Ah, necesito saber el área, el área, pero en centímetros cuadrados, centímetros cuadrados. Muy bien, entonces, esta área de aquí, jóvenes, esta área de aquí sería un metro por un metro, o en todo caso es cien centímetros por cien centímetros, ¿correcto? Entonces, de aquí yo voy a deducir de que esta área de aquí, esta área de aquí, esta área, vamos a escribir por acá, a ver, voy a hacerlo de color rojo. En el metro rojo, esta área de aquí, esta área de aquí, esta área, el área va a ser igual. A ver, vamos a escribir el área, esta área de aquí va a ser igual, va a ser igual a cien centímetros por cien centímetros. Entonces, eso sería igual a diez mil, a diez mil centímetros cuadrados. ¿Es correcto eso? ¿Correcto, jóvenes? Entonces, esta área de aquí, expresado en centímetros, sería diez mil centímetros cuadrados. ¿Correcto? Esa es otra equivalencia que ya tengo ahí, es un valor del área, del área del recipiente, el área del recipiente, pero expresado en centímetros cuadrados. Ese es el área, el área del metro cuadrado es igual a diez mil centímetros cuadrados. Muy bien. Por otro lado, por otro lado, jóvenes, esta altura de aquí, esta altura de un milímetro, voy a escribirlo acá también, hacerlo de color rojo también, esa altura. Esta altura que está acá, altura h, altura h, es altura h, h minúscula, es altura h minúscula, a ver, es altura h minúscula, es igual a un milímetro. ¿Está bien? A un milímetro. Según dato del problema, ahí está, un milímetro. Pero si nosotros queremos expresarlo, queremos expresarlo en centímetros, eso sería igual a cero punto uno centímetros. ¿Correcto? ¿Eso está bien? Y esto de acá a acá. De que un centímetro es igual a diez milímetros, entonces un milímetro es igual a cero punto uno centímetros. ¿Es correcto eso, jóvenes? ¿Correcto? Entonces, ¿cómo calculo yo este volumen? Solamente tengo que reemplazar esta área y esta altura y me va a salir un valor. ¿Correcto? ¿Cómo me va a salir un valor? Bueno, pues reemplacemos, ¿no? Reemplacemos. Entonces, vamos a ver, vamos a calcular ese volumen. Ese volumen de ahí, vamos a calcular, vamos a calcular ese volumen. A ver, por ahí. Entonces, vamos a calcular ese volumen. ¿Correcto? Un poquito más grande. Vamos a calcular este volumen de aquí. Carlos, bueno, vamos a calcular ese volumen de ahí, multiplicando esos dos valores nada más. ¿Correcto? Ahí está, ¿correcto? Ahí está ahí. Entonces, ese volumen va a ser igual a qué, ¿no? Ese volumen va a ser igual al área, al área de la base de este, imaginemos que este es un recipiente, ¿no es cierto? Sería 10,000 centímetros cuadrados. Vamos a escribir ahí, 10,000 centímetros, centímetros, centímetros cuadrados. Ahí está. Esto lo tenemos que multiplicar, eso lo tenemos que multiplicar por. ¿Por cuántos tenemos que multiplicar, jóvenes? ¿Por cuántos tenemos que multiplicar? Ahí está. Claro, ahí está. 0.1. Ajá. Muy bien. 0.1, claro. 0.1 centímetros. ¿No es cierto? No es cierto. Muy bien. Entonces, vamos a escribir ahí. 0.1 centímetros, ahí está, ¿correcto? ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a mil, claro, mil, ¿cuánto? Centímetros cúbicos, mil centímetros cúbicos, ¿correcto? Ahí está. Eso va a ser igual a mil centímetros cúbicos. Cúbicos. Pero mil centímetros cúbicos, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual, jóvenes? Mil centímetros cúbicos, ¿es igual a qué? ¿A cuántos litros? A un litro. A un litro. Excelente. Muy bien, caramba. Si ustedes me están atendiendo, pero con toda atención, efectivamente, esto de aquí va a ser igual a un litro. Ahí está. C, en este momento, ahí estamos a un litro, ahí está un litro, ¿correcto? Un litro. Entonces, ahí tenemos, jóvenes, ahí tenemos nosotros la respuesta del ejercicio, ¿correcto? Entonces, podemos deducir acá, jóvenes, podemos deducir nosotros, ¿qué cosa? De que la precipitación de un mil litro, ¿cuántos litros de agua ha producido? Un litro, un litro, ¿en qué área? En un metro cuadrado, no un metro cuadrado. ¿Correcto? ¿Correcto? Entonces, fácilmente interpretar esto de acá. La precipitación de un milímetro, ¿cuántos litros de agua producirá por cada metro cuadrado? Un litro. Si es que la precipitación es un milímetro, ¿correcto? Es un milímetro. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos litros de agua producirá la precipitación de dos milímetros? Al ojo, a ver, jóvenes, ¿cuánto sería si la precipitación es dos milímetros? ¿Cuánto sería el volumen de agua producido por metro cuadrado? ¿Dos litros? En litros, claro, en litros. Dos litros. ¿Quién dijo, quién dio esa respuesta? Gloria. Gloria, Estefania. Muy bien, Gloria, efectivamente, así es, así es. Entonces, si esta altura es dos milímetros, entonces va a producir dos litros. Si esta altura es de cuatro milímetros, entonces va a producir cuatro litros. Si esta precipitación, me dicen, se ha producido una precipitación de treinta milímetros, ¿de cuántos litros por metro cuadrado estoy hablando? ¿De cuántos, jóvenes? Si la precipitación es de... De treinta milímetros, ¿de cuántos litros de agua por metro cuadrado estoy hablando? Treinta. Treinta litros. Treinta litros. Excelente, jóvenes. La clase terminó. Yo quería que me entiendan eso, jóvenes, porque los demás están con litros. ¿Correcto? Sí, profesor. Entonces, por favor, aquí, yo creo que lo han entendido muy bien. Todas las preguntas sobre precipitación están alrededor de esto. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, el siguiente ejercicio, ustedes lo van a responder al ojo. Ya no van a hacer este, o sea, este, este, todo este transformación. Entonces, lo van a producir rápidamente, ¿correcto? Entonces, en el examen, jóvenes, va a haber algunas preguntitas de esta naturaleza. Entonces, ustedes van a poder hacerlos rápidamente y indicar su respuesta, ¿correcto? Entonces, esto es muy importante, jóvenes. O sea, inclusive esto, cuando usted lleva en el curso de riegos, la lámina de riego, dicen, no, en los cultivos, se expresa en milímetros. La lámina de riego ha sido, tiene que ser de 10 milímetros. ¿Qué cosa está hablando? ¿Qué está diciendo? De que por cada metro cuadrado de riego tiene que, necesita, ¿qué cosa? Un litro de agua. No, sería 10 litros de agua, ¿no es cierto? Y de esa manera va a calcular su demanda de agua para el cultivo, ¿correcto? Si la planta o el cultivo necesita 10 milímetros de riego, una lámina de riego de 10 milímetros, entonces, por cada metro cuadrado, va a requerir 10 litros. Y si es una hectárea, ¿cuánto de agua va a requerir? Hay que hacer una pequeña regla de test simple y ustedes van a calcular la cantidad de agua que requiere ese cultivo. Así de sencillo es la cosa, jóvenes, ¿correcto? Entonces, no hay buena idea aquí. Aquí rápidamente ustedes pueden deducir toda la información o en el ejercicio o en el problema que se les va a dar en el examen, rápidamente pueden deducir. Si han entendido eso acá, no hay problema. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ahí está. Esto es lo que hemos resuelto, ¿no es cierto? ¿Qué significa que la precipitación sea de un milímetro? De que por cada metro cuadrado se va a producir un litro. Si esta precipitación es 2 milímetros, entonces será 2 litros. Si es 3 milímetros, 3 litros. Si es 4 milímetros, 4 litros. Si es 3.5 milímetros, entonces 3.5 litros. ¿Correcto? Este número es igual a este. Solo que acá hay milímetros y acá hay litros. ¿Correcto? Entonces, ese es el truco, vamos a decir así, y no hay problemas para solucionar los ejercicios. Entonces, vamos a pasar.